Bueno, buen día a todos. Vamos a arrancar para ser bien puntuales y además en agradecimiento a los ganadores de los premios para que nos cuenten un poco su experiencia. Aunque ya hicimos como una breve presentación entre nosotros, pero para los participantes que están queriendo escuchar, me gustaría que se presenten de nuevo, puede ser. Querés empezar vos Alejandro Bici, después vos Sergio, después Alejandro y ya arrancamos con la presentación. Perfecto Javi, bueno, muy buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Bici, tengo 32 años, soy bioingeniero y fundé la empresa Gizmo. Es una empresa que crea tecnología para brindar autonomía e independencia a personas con discapacidad motriz. Nos enfocamos primero en niños porque detectamos una necesidad muy grande a nivel global que no existían tecnologías que permitan movilidad a niños al mismo tiempo que lo rehabilitan. Sí existían alternativas para adultos y por eso nos empezamos a enfocar en este nicho. Y hoy actualmente, después de ya cuatro años de trayectoria de la empresa, empezamos a ampliar la oferta de productos, enfocándonos también en adolescentes y en personas adultas. Sergio, querés vos. Sí, cómo no. Buen día. Mi nombre es Sergio Llanor, tengo 66 años. Nuestro proyecto se llama Arquita y es un dispositivo, un robot pequeño que ayuda a hacer más llevadera, mejor la vida de los adultos mayores, de las personas que los cuidan y de los familiares. La idea es que este robot, que es algo pequeño, que va en la mesita de luz, no es algo que camina por la casa, no es necesario. Haga las tareas repetitivas, las tareas aburridas que tienen que hacer los parientes del adulto mayor o las personas que los cuidan. O a veces también hay gente grande que vive sola y la soledad es algo realmente feo y difícil. Y Arquita nos acompaña, mediante la inteligencia artificial, va entendiendo lo que le gusta a esa gente, tipo una Alexa, tipo un Siri, bueno, pero especializado en los adultos mayores. Y los va acompañando. Buenísimo. Alejandro, vos querés saber algo? Alejandro Feipó? Sí, qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo trabajo en el equipo Arquitas, en el área de investigación y desarrollo de contenidos. Bueno, y acompaño a Sergio día a día en el camino este a veces arduo de emprender y de llevar adelante una idea y de tratar de hacer la realidad. Así que bueno, acá estamos para tratar de orientarlos, de ayudarlos y de motivarlos a que participen en el certamen. Bueno, buen día Federico, Hernán, José, Liliana y Pablo. La idea que ya que somos pocos, incluso eso es muy bueno para poder hacer, así que siéntanse libres de hacer preguntas, consultas y demás. Pero ya que tenemos los ganadores acá, la idea es preguntarles, bueno, cómo fue que se les ocurrió y por qué se les ocurrió participar de un concurso y pensando en qué, para qué me puede servir participar de un concurso. Bueno, arranco yo, si les parece bien. Dale. Nosotros tuvimos un asesoramiento interesante de una compañía que busca emprendimientos para invertir. Y tuvimos reuniones y devoluciones, cosa que realmente es difícil que en estos casos haya una devolución. Y uno de los puntos que nos pusieron como importantes es participar en concursos. Participar en concursos es un esfuerzo, es revisar todo de punta a punta, es contestar preguntas difíciles muchas veces, es hacer un video que en un minuto hay que decir todo. Entonces eso lo que logra es validar cada vez lo que uno está haciendo o tomar otro rumbo al hacerlo. Eso es lo que a nosotros nos parece, aunque no estoy hablando del dinero, no estoy hablando de la difusión, estoy hablando de lo interno. Ahora, la satisfacción cuando uno gana un concurso es otro tema y la difusión que uno tiene a partir de eso es absolutamente increíble. Cortito, es lo que yo digo de participar en un concurso. Perfecto, Sergio. Comparto. Hay muchas cuestiones de por qué participar en un concurso. Yo la primera, y recuerdo cuando yo empezaba, alguien me hacía la pregunta ¿Qué haces vos? Y automáticamente arrancaba la muletilla ¿Hago hiperestadores? O sea, no tenía el concepto muy bien armado como para que salga de mi boca y la otra persona lo interprete de la mejor manera y sin ver lo que nosotros hacemos día a día, pueda entenderlo lo más rápido posible. Eso fue una formación que me dieron el participar del concurso y no con el chip puesto de decir me anoto porque quiero ganar y porque yo necesito esa plata para hacer tal y tal y tal cosa. Ese es un gravísimo error. Porque si nosotros nos vamos a anotar directamente en un concurso por decir, vamos a ser el ganador a la par nuestra hay otros 300, 500, 1000 proyectos dependiendo cada concurso y el ganador es uno, dos o tres. Entonces las posibilidades son muy bajas. Lo que uno tiene que aprender es, como bien decía Sergio a cuestionarse, a hacerse preguntas que en el día a día no se hacen y tener respuestas en absolutamente todo de la mejor manera y claras para poder después vender lo que uno hace y atraer la atención de quienes del otro lado pueden estar escuchando. Alejandro, ¿quisieras agregar algo? Sí, coincido con lo que dicen tanto Alejandro como Sergio. Presentarse en concurso para ganarlo es un error enorme. Básicamente el ejercicio de la propia presentación hace crecer el proyecto. Consolida el proyecto, consolida tus conceptos. Eso que a veces tenemos en la cabeza y que no sabemos cómo volcar la propia presentación a los concursos, a los certámenes. Consolida, digamos, las concepciones sobre lo que vos estás creando y genera entrenamiento, genera gimnasia. El siguiente concurso la presentación va a ser más sólida, va a ser más fácil de realizar, te va a llevar menos recursos y así sucesivamente. Ok. Otra pregunta, ya que estamos y vuelvo a invitar a los que están, a los participantes que hagan preguntas también por el chat o abren el micrófono, no hay problema. Cuando ustedes se sentaron a escribirlo, porque hay que presentarlo por escrito, hay que presentar un video y todo lo demás, ¿qué fue lo que más les pareció problemático, complicado? ¿Qué dirían? Bueno, retomo yo. Lo más difícil es el video. ¿El video? Lo más difícil es el video pitch. Es muy, muy difícil en tan poco tiempo, creo que para cualquiera, ¿no? Sintetizar el proyecto, sintetizar los objetivos, sintetizar el equipo, porque tenés que decir seis, siete ítems entre uno y tres minutos. Además uno tiene que hablar a la cámara, que uno siempre está acostumbrado, no se puede editar mucho, digamos, no podés contratar a una empresa de producción cinematográfica para hacerlo, es algo que tiene que ser casero porque así es el pedido, ¿no? Entonces uno piensa que no dijo nada, que hace tanta síntesis que termina sin decir nada. En general, un video pitch está apoyado con todo lo escrito que uno manda también. Pero también de este lado, no sé ustedes qué dirán, nosotros pensamos que el jurado del concurso o los que hacen la preselección solo miran el video y si el video les parece bien siguen adelante y si no, que pasen que siguen. Esa es nuestra fantasía. No sabemos cómo es. Pero por eso ponemos tanta atención y tenemos tanta situación de que lo más difícil es el video. tal cual, como dice Sergio, hacer el video pitch es un gran desafío pero también una buena habilidad que tienen que empezar a adquirir cada uno de ustedes en poder sintetizar lo más que puedan y ser lo más claro posible. analizar hasta la última palabra que van poniendo en ese guión que previamente van a armar y después se van a ir realimentando. O sea, van a participar en un concurso, van a quedar afuera y se van a enojar y van a decir ah, nadie me escucha, yo tengo un producto, tengo una idea, tengo un servicio increíble y lo que uno realmente tiene que cambiar ese chip de decir no, yo voy a tomar esa devolución que me hicieron, voy a aprender en función de eso, voy a cambiar lo que tenga que cambiar para transmitir la idea de una manera más clara y tengan presente que ustedes viven todos los días con su emprendimiento, pero la persona que está del otro lado lo escucha por primera vez. Entonces, si esa persona le da una devolución que a ustedes no les gusta, tómenla de una manera positiva, porque está diciendo no fuiste claro, volvélo a reformular, volvé a cambiar las palabras que decís. Y les aseguro que ese buen hábito que puedan ir adquiriendo les va a cambiar muchísimo y lo va a hacer también crecer mucho a ustedes, no solamente a la hora de mostrar ese proyecto, esa idea que estén queriendo mostrar, sino respecto a cualquier otra cosa en la vida. A mí me ha servido muchísimo. Ahí Pablo preguntó ¿cuánto fue el tiempo para preparar el proyecto hasta entrar al concurso? Y Hernán preguntó también si hicieron una proyección económica y financiera del proyecto. Sergio algo les contestó, pero aprovecho las preguntas de Pablo y de Hernán. ¿Qué dirían? Bueno, yo ya lo escribí más o menos trabajando todo el equipo porque todos tienen que poner su parte tres semanas es el promedio para cualquier concurso, no menos. Pensar, escribir, reformular, por más que ya tengas hecho por ejemplo la proyección económico-financiera, cada concurso la pide de una manera medio especial dentro del plan de negocios, fuera del plan de negocios, en gráficos, en números nada más, solo un resumen anual en dólares, en pesos, lleva más o menos, a nosotros nos lleva en promedio tres semanas cualquier concurso. Alejandro? Sí, lleva su buen tiempo y lo más importante es llenarlo a conciencia a cada campo. Hay muchísimas presunciones que uno debe tomar a la hora de llenar un campo cuando te dicen bueno, ¿y cuánto vas a vender? Si ni siquiera todavía tenías el MVP o el prototipo. Pero está en poder investigar un poco cómo está el mercado, cuántas unidades se venden de un producto competidor nuestro. Enriquecernos de toda esa información que cuando uno arranca no la tiene es también un buen hábito de saber entender el mercado en el cual nos estamos metiendo. Y eso es lo más importante y la destreza que termina enriqueciendo al emprendedor que va a llenar un formulario. No es solo llenar los formularios, es entender todo lo que lo rodea. Y cuando yo empecé con todo esto yo vengo de la rama de ingeniería y no tenía ni idea de lo que era llenar una planilla de costos. No tenía ni idea. Y empecé a aprender cagándome a palos y es la única manera. Pero también algo que aprendí es que si ustedes como personas líderes de su equipo de trabajo no pueden o no saben llevar adelante una planilla financiera de costos o de la estructura del modelo de negocios no pueden llevar adelante su idea. O sea, ustedes sí o sí obligadamente tienen que conocer absolutamente todos los números de su negocio. Después obviamente pueden delegarlo con una persona adentro, contratarla, lo que sea. Pero ustedes como personas líderes tienen que conocer absolutamente cada número de esa planilla. Sí, quiero agregar algo porque he trabajado bueno, primero me presento no sé si me conocen pero soy el director de la usina pero en el tema este de armar la presentación dos comentarios que me parecen muy atinentes. Primero lo que dijo Sergio de si el video es importante y lo que dijiste vos Alejandro también lo que dijeron es en ese video ser muy claro muy preciso hay mucho de visual hoy si leen va un resumen va todo a los evaluadores pero el video es una herramienta muy fuerte y si hay que entrenarse para eso hay que hacerlo 40 veces si fuera necesario hasta que sale como casi en automático ¿no? incluso hasta se tienen que divertir haciéndolo porque si uno los ve como asustados asustados y uy que estoy diciendo ¿no? no tienen que estar como contentos ese es un tema y el otro tema es en las proyecciones si hay que hacerlas tal cual como dicen ustedes un inversor real lo que generalmente mira es en como dijo antes Alejandro en qué se basaron para decir que el mercado va a crecer de esta manera ¿no? lo que quiero decir es que se basan mucho en los supuestos ejemplo ¿no? bueno supónganse lo que hace GIFMU bueno ¿cuánta gente discapacitada para este tipo hay en el mundo? ¿sí? porque es un poco lo que hablamos antes el inversor también dice bueno pero para esto ¿para cuántos es? ¿sí? una cantidad tiene que haber ahora si yo en el informe digo bueno en este momento en el mundo por la bla bla hay 20 millones de personas con este tipo de problemas ah bueno ¿sí? suena feo lo que estoy diciendo pero sí hay un mercado no son 5 o 10 ¿ok? o lo de arquitas bueno un dato por ejemplo que está fuertísimo hoy la tasa de natalidad se redujo en el mundo a menos de la mitad ¿sí? no hay niños y en el 2030 la la gente la cantidad la población más grande del mundo va a ser los mayores de 50 y 60 es la población más grande del mundo con lo cual ahí va a haber un mercado monstruoso para productos y servicios que se agrega otra cosa y es que la esperanza de vida aumentó muchísimo entonces uno empieza a escuchar que hay gente que 95 y corre por los parques no es que cumplió 95 no tiene 95 y tiene una vida muy activa ¿no? bueno todos esos datos son supuestos que me están diciendo mirá el mercado del que estamos hablando por supuesto después tiene que estar el negocio o la oportunidad pero para no irnos del tema Alejandro Feijó vos cuando quieras también me te vas ¿sabes? sí, sí claro no, no no estoy estoy escuchando evidentemente la parte del video es bastante peliaguda y respecto de los números bueno evidentemente hay que darles mucha vuelta pero hay que ser riguroso en el tema de los números y también hay que ser ambicioso quiero decir como mucha como buena parte de los números se basa en proyecciones eso tiene muchas muchas idas y venidas y no 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 hay que olvidar de de proyectar fuerte llegado llegado el caso a veces uno peca peca de timorato con eso sí buenísimo eso que decís sí tal cual hay que ser ambicioso voy a aprovechar acá hay una pregunta de Vanessa dice viviendo en Argentina este tema de prepararse para el concurso o saberse vender no sube la apuesta de exigencia me refiero a los constantes cambios y sobre todo por la inflación la inflación cambia la elección del consumidor drásticamente y después agrega esto quedará grabado sí quedará grabado Vanessa queda tranquila y bueno la pregunta es si sube la apuesta de exigencia esto y prepararse para un concurso y como el tema de los constantes cambios está bueno eso que pregunta ¿no? ¿cómo lo ven ustedes? ¿qué opinan? arranco yo si les parece bien yo creo que que digamos no es la coyuntura del mes no es la coyuntura del año del gobierno es la coyuntura de que estamos en Sudamérica y para los que nos miran desde Asia o desde Europa o Estados Unidos perdón porque voy a decir no existimos no es no es mercado a no ser que hagamos algo para vender en Asia en Europa o en Estados Unidos no nos miran no importa la inflación no importa la seguridad jurídica ni todos los temas que tenemos pendientes en la Argentina nosotros hemos hecho presentaciones para el exterior donde te manejas en dólares con lo cual todo lo demás no hay problema y cuando llega el momento que te consultan es ¿vas a vender en dónde? y hablamos de Latinoamérica y ahí es donde empiezan a poner peros digamos muchas veces por ejemplo en nuestro caso es un producto customizado para Latinoamérica por el idioma que un adulto mayor entienda lo que le dice el robot tiene que ser en su idioma el porteño el castellano rioplatense o el cordobés o el colombiano si hablan si es en Colombia entonces empezar a pensar o en inglés o en chino y es otro paso entonces ahí está el punto yo creo que no sube la apuesta la situación de la Argentina sino de Sudamérica diste exactamente lo que iba a decir Sergio no piensen que porque estamos en Argentina y porque prendemos la televisión y siempre estamos mal y cada vez estamos peor y somos los únicos Latinoamérica está pasando por momentos muy difíciles y el mundo hoy también si preguntan a un yanqui lo que es vivir con inflación hoy se están matando está bien que hay una gran diferencia de inflación respecto a Estados Unidos no la que tenemos nosotros acá pero existe y tendrán sus problemas también y Europa tendrá sus problemas cada país con lo suyo pero lo más importante acá es pensar o sea emprender local pero pensando global y eso es lo más importante acá lo que se busca siempre son proyectos innovadores y proyectos escalables proyectos que puedan comercializarse a nivel global y eso es en lo que cada uno de ustedes debe enfocarse no piensen solamente en vender dentro de su provincia en vender solamente dentro de Argentina y además también esto es un ejercicio bueno que nosotros empezamos a adoptar ya hace varios años cada planilla que nosotros hacemos de proyecciones económicas financieras siempre en dólares o sea dólar oficial por una cuestión de hacer un seguimiento bueno vuelvo a agarrar esto y vuelvo a comparar donde estamos parados dentro de un mes dos meses tres meses un año es mucho más factible poder hacer esa esa nueva planilla en costos o a veces también para pasarle a un a un cliente un un presupuesto ¿no? eso a nosotros nos ha ayudado mucho y y se lo recomiendo también que lo hagan una pregunta también una vez que se presentaron ¿no? y bueno en el caso ustedes ganaron lo cual es fantástico pero después de eso ustedes dirían bueno ¿para qué me sirvió esto? o sea además de haberlo ganado bueno le dieron unos mangos ¿sí? me acuerdo que el primer ganador le hicimos un cheque así de cartón enorme se fue con el cheque por la calle y quiso comprar algo en un kiosco con el cheque ¿no? pero para divertirse ¿no? y todo quiero le dijo bueno sí pero no tengo cambio pero bueno la pregunta es ¿para qué le sirvió? o sea se presentaron todo bárbaro ganaron ¿para qué le sirvió? fundamentalmente la difusión o sea los unos mangos siempre sirve no importa el monto el monto siempre ayuda y lo usamos en arquitas además digamos fue como una consigna no nos fuimos a vacaciones la difusión para empezar era amor propio ¿no? el equipo era ganado un premio fuimos a la entrega de premios la foto la selfie todo eso hace a que se mancomune mejor el equipo que formamos y segundo bueno ustedes tienen un equipo de prensa que difundió esto y nos llegaron un montón de consultas o de o se acercaron otras o proveedores o posible proveedores o posibles clientes o colegas o gente que nosotros no se nos había ocurrido ni contactar para mí resumiendo la difusión es lo más importante y ponerlo en el próximo video pitch en la próxima presentación es un antecedente si lo más importante es eso la plata entra y como entra se va es la realidad porque como persona decimos bueno yo necesito necesito 10 pesos para comprar tal cosa cuando tenga los 10 pesos te compre eso van a estar 100 cuando tenga esos 100 te lo gasta el día siguiente van a estar 1000 siempre vamos a tener necesidades económicas entonces lo más importante para mí son dos bien como dijo Sergio la difusión ayuda muchísimo porque si tendríamos que crear compañías publicitarias y de marketing para una estructura realmente muy chica como es una startup cuando está empezando no tiene los fondos como para poder hacerlo entonces eso ayuda mucho y se viraliza muy rápido y después lo otro es el networking que se genera en cada competencia empezar a conocer a los emprendedores que tal vez empezás a articular y trabajar conjuntamente o también cuando uno arranca a emprender que a veces primero es todo muy lindo y al día siguiente es todo muy malo y encontrarte en un concurso ver otras personas que están en el mismo camino y haciendo llevando adelante sus sueños motiva mucho porque muchas veces nosotros nos encerramos en las cuatro paredes y más lo que fue el periodo de pandemia que muchos emprendedores seguíamos trabajando cada uno en nuestros lugares y decimos che habrá otro loco hasta las 3 4 de la mañana laburando igual que yo y si la respuesta era si entonces ver eso lo mueve muchísimo uno a che no voy a seguir por este camino más allá de que obviamente ganar el premio ese reconocimiento es una caricia al alma enorme es decir vas por buen camino pero para quienes no logran ese podio o ese único premio ganador yo creo que el rodearse de gente que hace lo mismo que uno ayuda muchísimo yo agrego algo pero hay hay una pregunta que hizo Hernán y también Vanessa pero agrego esto lo que hace la cámara argentina de comercio como es cámara de cámaras si al ganador después lo difunde por todo el país o sea todas las cámaras del país reciben comunicaciones y a su vez las cámaras se lo envían a sus asociados si así que bueno por lo menos dicen bueno el ganador del concurso del año 90 tal a todo con lo cual llegan a mucha gente después puede ser como dice Sergio que eso tenga algún tipo de respuesta o no o efecto eso ya corre por otra vía lo que preguntan Hernán y Vanessa también ellos dicen que no vieron sus presentaciones y entonces dicen bueno si los podrían ver si están en algún lugar cómo pueden hacer para además de conocerlos y conocer sus emprendimientos bueno sus presentaciones ah dice Vanessa muy buenos ambos emprendimientos que dirían hay algún video de ustedes bueno yo creo que ustedes tienen en los sitios videos si en nuestro caso tenemos muchos videos en youtube muchas convocatorias internacionales que hemos aplicado uno de los requisitos de subirlo público a youtube así que pueden buscarlos ahí y cómo los encuentran cómo los encuentran nuestro canal es give move give move ok y vos Sergio estás muteado estás muteado Sergio estás muteado perdón escribí la web en el chat donde pueden ver más o menos lo que hacemos y si necesitan algo más específico que quieren ver cómo hicimos una presentación la de ustedes por ejemplo es algo que podemos preparar y mandar no todas se pueden mandar porque muchas veces en la plataforma de la misma institución y no nos queda ningún registro porque quedó ahí pero si el video lo tenemos por ejemplo no tenemos problema en enviar esa información bien y charlar y ayudar a quien sea a pasarles la experiencia puntual para alguna presentación o algún video o lo que quieran hacer con mucho gusto ok fantástico ahí pasamos la página web nuestra página web están los los enlaces a las redes sociales a nuestro canal de youtube etc ahí pueden ver un montón de material buenísimo buenísimo a mi me gustaría agregar una cosita Javier si me disculpas un segundo sobre los beneficios de participar y de ganar supuestamente tanto lo que dijeron Alejandro como lo que dijo Sergio a mi me gustaría subrayar la inyección de autoestima que supone ganar el premio el día siguiente es mejor habiendo ganado el premio sin ningún lugar a dudas pero hay un aspecto que bueno que esto es un poco personal vale la pena ganar el premio para tratar con gente como ustedes tanto Javier Romina como el resto del equipo la atención es excelente siempre el trato es inmejorable y eso eso ayuda ayuda muchísimo y una última pregunta para aprovecharlo ya que están acá supónganse ustedes se sientan con su equipo y dicen bueno lo voy a tratar de ganar y muchas veces uno hay un ejercicio que no voy a contar ahora pero es cómo lo hace uno para tratar de ser exitoso después puede ser que uno sea exitoso o no pero si ustedes dijeran bueno qué hicieron para pensar que bueno quiero ganar esto qué hicieron ustedes cada uno como diciendo y me metí de cabeza lleno esto me puse obsesivo no va a haber cosas positivas y cosas no tanto bueno los volví locos a todos porque querían ganar el concurso pero qué hicieron ustedes acá dice Vanessa no estuve en la previa del concurso eran todos argentinos o había gente de otros países no había de todas partes de todo el país y había de otros lugares Vanessa pero bueno vuelvo a la pregunta en nuestro caso Javier por ahí en el fondo del alma no lo decimos pero queremos ganar pero nosotros queremos participar no digamos por ahí blindarnos para que no haya frustración es decir yo participo si gano gano si no gano no importa porque el solo hecho como dije al principio de participar es un ejercicio muy bueno para el equipo para el proyecto hay concursos que uno cree que puede tener más posibilidades que otras hay cuestiones a veces el proyecto no está totalmente bien encuadrado en las bases y condiciones estás ahí en el límite sabes que puede ser que te descarten pero bueno te presentás igual porque siempre hay un gris si dice que es un concurso para productos que tengan que ver con la salud bueno sabemos que estamos adentro pero si hablan de innovación en salud y por ahí sí por ahí no por ahí para ellos innovación nos ha pasado en en Partapolet que es una es como que peregrina por el mundo buscando esto y nos dijeron que estábamos ahí innovación en salud no pues ahí hubo la evolución en vivo y en directo fuimos hubo el video pitch en vivo todo en vivo o sea que teníamos un peloteo con el con el con el jurado bueno entonces yo hice esa pregunta ¿cómo estamos en el en esta cuestión del encuadre? y sí pero como ya existe uno o dos en el mundo no es innovación no es innovador es como si fuera una copia digamos entonces también hay que hay que ver las expectativas que uno pone según lo que dicen claramente las bases y condiciones nosotros somos muy obsesivos leyendo las bases en general no nos presentamos si vemos que estamos fuera o muy en un gris muy clarito y si nos presentamos en los grises medianamente grises eso es una primera opción segundo nosotros pensamos de este lado que muchas veces la respuesta del jurado por ahí tiene que ver con algo personal del jurado o personal del emprendedor que ellos ven no es solo el proyecto entonces ahí el nivel de frustración uno debería dejarlo costado porque a veces tiene que ver con detalles con empatía que no está 100% de la mano de la valía del proyecto esa es nuestra opinión mi opinión puedo estar equivocado pero es lo que se es lo que se siente nadie nos lo dijo de esta manera pero nos damos cuenta que algo de eso hay perfecto Sergio en nuestro caso la clave de éxito fue nunca esperarlo o sea si yo no lo espero no proyecto nada en función de ganar que voy con eso imaginemos que yo quiero comprar una impresora 3D digo me voy a anotar a este concurso porque con esa plata me la compro y después me va a sobrar un poco más y voy a comprar otra cosa y te hiciste todo te hiciste toda una idea en la cabeza de que listo vas a ganar y vas a poder comprar la impresora 3D y con esa impresora 3D va a poder hacer el prototipo y con ese prototipo se la puede mostrar al centro de rehabilitación y lo que sea llega la fecha de los resultados que hasta fuera y ahí te da una frustración obviamente enorme entonces la clave nuestra fue nunca esperarlo o sea hacerlo por aprendizaje y por tener bien en claro qué es lo que hacemos porque también hay un error muy grande en los emprendedores que es yo tengo una idea increíble y se la voy a vender a todo el mundo todo el mundo me lo va a comprar no tenés un negocio hasta que no hubo alguien dispuesto a pagar por lo que vos hiciste y eso puede llevar años o sea puede llevar 2, 3, 4, 5 o 10 años entonces no crean que lo que ustedes tienen es un negocio porque lo que muchos de nosotros tenemos en el primer periodo de una startup son buenas ideas increíbles proyectos muy buenos equipos de trabajo pero eso tiene que ir acompañado de todo un proceso que muchas veces lleva tiempo de desarrollar el mercado para que después podamos comercializar lo que nosotros hacemos y en ese punto es donde generamos una empresa y ahí es donde empieza todo el camino de nuestro negocio y y lo otro que quería dejarles es me perdí un poco a qué iba pero las claves para ganar el premio vos dijiste algo muy claro y que hoy mucho se habla la clave del éxito o qué es ser exitoso nosotros no somos exitosos porque hoy en día Gizmo se vende o porque tenemos diferentes partes del mundo Gizmo es exitoso porque hay un equipo de trabajo con un propósito y que trabaja con una misma visión y porque hacemos lo que nos gusta y porque con ese trabajo que hacemos día a día generamos un cambio positivo a las personas y eso es lo más valioso porque nadie está mirando el reloj de bueno cumplí mi hora de trabajo me voy a mi casa o llegó primero de mes listo yo tengo mi sueldo depositado en el banco tiene que haber algo más algo más grande que te motive día a día despertarte e ir al lugar de trabajo entonces bajo esa mirada somos exitosos perfecto ahí dice Pablo hoy en día están con nuevos proyectos o innovando el mismo pregunta y Vanessa dice a veces el exilio está en la caída que te deja un nuevo aprendizaje pero volver a participar es el motor depende de la expectativa de la persona detrás del emprendedor tal cual antes de que ustedes contesten les quiero decir también a los que están acá presentes como es un poquito no les voy a decir cómo se gana porque tampoco lo puedo decir eso ni yo soy quien lo define si es muy importante en el primer trabajo que hacemos en la usina es que todos cumplan con los requisitos que dicen las pautas del concurso eso es lo único que hacemos nosotros después de eso va a todos los que forman parte del comité consultivo de la usina van los que cumplieron las pautas con una metodología para calificar ok y un poco ahí como decía Sergio si están las cada persona es distinta cada uno tiene una cosa distinta y demás incluso hubo como bueno qué lástima que ganó tal porque yo quería que ganara tal otro que escriben después no y bueno mirá lo que pasa es que después de todos los jurados que participan se gana el que más puntaje logró de todos los jurados ok nosotros no tenemos nada que ver ahí pero puede pasar eso y eso muestra a veces las distintas personalidades que bueno me hubiera gustado más esto me hubiera gustado más aquello ok por eso sí insisto en fíjense bien todas las pautas y condiciones que pide porque eso sí es un filtro y una vez que pasaron el filtro sí ya va al comité consultivo y ya definen ellos con una metodología que toma las pautas y dice bueno mira en función de esto calificalo sí tiene que poner un puntaje porque el puntaje es el que después el que más suma los puntos es el que gana ok pero bueno y vuelvo a la pregunta que decía Pablo les preguntan a ustedes y después vamos a ir cerrando si no hay más preguntas si hoy están con los mismos proyectos o están innovando o qué están haciendo les pregunta Pablo bueno en nuestro caso nuestro proyecto ahora necesita una inyección de capital determinada para dar un próximo paso si no obtenemos ese dinero no vamos a dar el próximo paso seguimos trabajando internamente nutriendo el MVP que tenemos mejorando lo que ya hemos hecho pero no damos el salto que es todo lo que sería el soft la inteligencia artificial el hard que sea sistematizado etcétera eso no no lo estamos haciendo pero mientras tanto para autofinanciarlos estamos con otro proyecto que va de la mano mucho más chiquitito que lo estamos haciendo con el mismo equipo estamos desarrollando una aplicación para que los adultos mayores puedan recibir mensajes de sus parientes amigos vecinos aquellos que no son amigos de la tecnología donde usar el celular es un parto digamos no pueden o no quieren que transformamos dicho de una manera muy elemental lo que sería un whatsapp lo termina recibiendo como una carta papel una persona de 95 años que no quiere usar el celular que no corre en el parque esas vueltas como habíamos dicho hace un rato no sé quién lo dijo estamos desarrollando eso que nuestro propio equipo lo podemos hacer cortito con nuestros propios recursos y si eso funciona que lo estamos validando esos recursos van a ser usados para el kit esa es la idea que tenemos hoy o lo que estamos haciendo hoy perdón también nos ofrecieron un fontar donde teníamos todas las posibilidades de ganar pero tenía con esta ahí sí dijimos que no por la situación del país porque entre que llegan los 30 millones de pesos y se ejecutan esos 30 millones de pesos con una inflación como la que hay hoy con una situación de inestabilidad no nos animábamos a poder cumplir lo que debíamos cumplir con esa cantidad de dinero eso lo rechazamos es coyuntural me imagino en otro momento no lo hubiésemos rechazado nos dio un poco de temor tomar dinero como decía Alejandro que todos los impuestos todo eso hay que ponerlo 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 y bueno no creemos que en este momento el país esté para eso en pesos encima te super entiendo Sergio nosotros a ver esto arrancó como mi proyecto final de tesis me gradué y en el año 2018 arrancamos con esto o sea formé un equipo de trabajo en el 2019 se funda la empresa y en 2020 logramos nuestra planta de producción habilitada por Atmar hoy ya después de un par de años ya tenemos la cuarta versión comercial de nuestro primer dispositivo ya tenemos otros cinco productos más lo que ampliamos la oferta siguiendo siempre la línea de equipos de movilidad eléctrica para personas con discapacidad motriz desde niños adolescentes y personas adultas y ahora estamos desarrollando el primer producto tenía íntegramente la electrónica desarrollada por nosotros después entendimos que lo más fácil era comprar el controlador genérico de China y agilizar muchísimas cosas hoy ya con la empresa más estructura estamos desarrollando nuestro propio controlador con la intención de no que salga más barato que China eso es imposible competir pero sí para tener mucho más control de las interfaces ¿qué quiero decir con esto? nos encontramos con muchas personas que por ejemplo no pueden por cuestiones motrices movilizar bien una mano pero sí pueden movilizar bien el mentón o bien la boca y poder agregarle diferentes tipos de controles de accesibilidad para que personas con diferentes requerimientos puedan utilizar el dispositivo y no queden fuera por no poder usar un joystick y en ese camino incorporar también inteligencia artificial ya incorporamos IoT para conectividad del dispositivo con el celular y enviar datos muy importantes de manera remota al profesional que asiste a la familia entre otras cosas así que en eso estamos bueno para cerrar y muchísimas gracias a todos una última pregunta que no tiene que ver con todo esto del concurso ¿qué es lo que más les gusta de ser emprendedor? en mi caso particular con 66 años y estando en un momento bisagra en mi vida es energía es desafío es empezar de nuevo es reunirme con gente como ustedes mi tarea de los últimos 25 años fue la comunicación la publicidad entonces un ingeniero un bioingeniero en mi vida comercial y también social era algo que no hubo acá aparece Alejandro que es un bioingeniero aparece Javier Romina toda gente que es de otro lado donde yo realmente me siento muy bien no voy a decir que es un hobby porque no lo tomo como un hobby pero lo tomo como otra etapa en mi vida donde me quiero ocupar de esto de cosas diferentes reunido y rodeado de personas diferentes eso es en mi caso particular el mayor motor en mi caso se me cruzaron muchas cosas en la cabeza cuando apenas preguntaste Javier pero lo más importante es el contagiar a otros a motivarlos a que si yo pude hacer esto sin un mango luchándola y remándola porque otro no lo puede hacerlo yo soy igual que cualquiera de ustedes y ese motivar también una vez hace dos años atrás me encontré con un con un con un pibe un estudiante que recién arrancaba la carrera en bioingeniería de Salta vine y me dijo Ale yo empecé a me vine a Oro Verde a estudiar bioingeniería por vos porque yo veía la empresa veía lo que hacían veían cómo le cambiaban la vida a la gente y dije yo quiero ser ingeniero yo quiero ser ingeniero entonces eso muchas veces nosotros no lo dimensionamos al trabajo que cada uno de nosotros hace que cómo le puede impactar a otra persona que nos está mirando y que nosotros ni siquiera lo conocemos o tal vez ni siquiera podemos llegar a tener una charla con esa otra persona y eso llévenlo a cualquier caso llévenlo a Messi al pibe que quiere ser futbolista porque ve a Messi y dice yo quiero ser como Messi pero tampoco llevándolo a ese extremo a ese caso tal vez tan lejos llévenlo al día a día de ustedes a su familia cómo lo ve a ustedes a sus hermanos a sus vecinos a sus primos cómo lo ven que ustedes se levantan día a día y persiguen sus sueños yo creo que ese es lo que a mí más me gusta ¿no? Bueno a buenos modelos inspiración Vanessa está les manda muchos muy buenos mensajes algo que la Argentina está necesitando bueno para ir cerrando Alejandro Feijó Sergio Alejandro Bici les agradecemos muchísimo este tiempo que nos han dedicado y a todos los que participaron de esto con sus preguntas y demás nos parece siempre útil la idea justamente era a todos los que puedan participar del concurso emprendedor bueno tirarles ideas y ayudarlos un poquito a animarse a hacerlo por todo lo que dijeron no es solo la plata solo digo esto la cámara paga rápido no en un mes pero paga rápido no van a esperar un año ni seis meses y tampoco mucha plata no es el tema la plata sino todo lo que ustedes contaron me pareció buenísimo así que de nuevo muchísimas gracias por su tiempo y bueno todos los éxitos que puedan muy bien muchas gracias gracias saludos saludos adiós buen día chau Javier chau Romina muchísimas gracias